Cuando necesitas un producto que garantice la eliminación de manchas y suciedades, cuando necesitas optimizar los recursos de tu negocio o servicio, detergente en polvo Unilimpio, un producto de última generación, 100% libre de fosfatos, biodegradable y libre de cloro, no daña las aguas superficiales previniendo su eutrofización, protegiendo las fibras textiles, logrando blancos más blancos y colores intensos. Con resultados eficientes y menor consumo de producto por cada lavada, maximizando tu ahorro. Cuidamos de tu negocio y del planeta, con productos y servicios de calidad. Somos tu aliado en la higiene institucional. Unilimpio. Tu bienestar es nuestra pasión.